Muy buenos días amigos, tenemos el placer de estar hoy con la doctora Anabella Oquendo, decana de los programas internacionales de la NYU y además directora del programa de estética internacional. Buenos días Anabella. Buenos días, un placer estar aquí. Igualmente. Como directora de los programas internacionales, ¿podrías contarnos un poco la visión y objetivos de estos programas? Claro. En la Universidad de Nueva York, específicamente el College of Dentistry, nuestra visión es liderar la formación de dentistas excepcionales y visionarios, buscando no solo destacar en la experiencia clínica, sino también fomentar liderazgo, innovación y comprensión global. Además, bueno, has sido alumna de esta universidad, ¿podrías compartir cómo es la experiencia de estudiar odontología en el extranjero y qué oportunidades únicas ofrece este tipo de programas? Claro, claro. Al igual que tú, ¿correcto? Como ex alumno del programa y como ex alumna del programa, puedo decir que la experiencia es única. No solamente la experiencia de estar en una universidad como Nueva York y todo el entrenamiento clínico y profesional que van a recibir, sino la experiencia de vivir en una ciudad como Nueva York. Efectivamente, sí, es único el estar en una ciudad como Nueva York, abierto a tantas culturas, compartir experiencias no solo clínicas, sino experiencias de la vida. Lo comentábamos ayer justamente, que es como un máster de la vida, además de la parte clínica, ¿verdad? Exactamente, la ciudad se convierte en un aula. Efectivamente. Como rol de directora del programa de estética, ¿cuáles son los elementos clave que enfatizan la enseñanza y la práctica y la estética dental? ¿Cómo se mantiene el programa a la vanguardia? Bueno, primero que todo, en el programa de estética, para nosotros es base la planificación interdisciplinaria. Nosotros le damos a los estudiantes un entrenamiento muy profundo en todo lo que es la planificación. Ellos se convierten en los arquitectos del plan de tratamiento. Al mismo tiempo, los enseñamos a comunicarse con todos los profesionales que van a estar involucrados, todos los especialistas que van a estar involucrados, para que ellos organicen un flujo perfecto. También es muy importante, cuando uno hace odontología estética, manejar las expectativas de los pacientes. Correcto. Es clave, 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 clave un entrenamiento bueno en comunicación y manejo de pacientes. Les enseñamos muchas técnicas, tienen que activamente aprender a escuchar a esos pacientes y entender cuáles son las expectativas y establecer cuáles son las limitaciones del primer momento de manera muy clara. Como todos sabemos, la odontología estética está viviendo un momento de auge, el culto a la imagen, las redes sociales, han propiciado una alta demanda entre los pacientes, ¿verdad? ¿Cómo se vive este boom desde el punto de vista de un profesional clínico como tú? Bueno, a mí me parece que es un boom bastante emocionante, porque nos obliga a todos a mantenernos a la vanguardia de todas las tecnologías, los nuevos materiales. Y a la final es una motivación para proveer a nuestros pacientes y dar una mejor educación a nuestros estudiantes y convertirla en ontología excelente, el nivel de excelencia. Sí, la verdad que la NYU es reconocida específicamente por la excelencia, sobre todo en la parte de estética, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿verdad? Correcto. Como experta en estética dental, ¿cuál es el enfoque para garantizar que los tratamientos estéticos sean estables a largo plazo y contribuyen también obviamente a la salud bucal de los pacientes? Como dije anteriormente, es muy importante la planificación. Una planificación precisa, controlada por el odontólogo restaurador, que como dije anteriormente va a ser el director de la orquesta. No solo eso, sino hay que tener un entendimiento muy profundo de la función y de la oclusión. De manera que demos unos resultados increíbles desde el punto de vista estético, pero también funcionales y que duren a largo plazo. Y obviamente incorporaremos siempre la salud bucal del paciente. Claro, de hecho trabajáis de manera interdisciplinar con el resto de programas también. Completamente, todo el tiempo. La mayoría de los casos que nosotros vemos en el departamento de estética nunca son tratados únicamente por el restaurador. La mayoría de los casos necesitan que ortodoncia se involucre, periodoncia se involucre, cirugía, dependiendo. Y claro, ese caso va siempre personalizado para cada persona, de una manera muy customizada. ¿Cuáles son las tendencias más recientes en odontología estética o restauradora? ¿Cuáles crees que va a marcar un poco la tendencia en el futuro? Bueno, yo diría que la odontología digital está aquí, ya es el presente para quedarse. Es mucha ayuda, obviamente. Toda la incorporación de las impresoras 3D, la planificación del diseño de sonrisas con la ayuda de computadoras. Todo eso ha venido a cambiar todo lo que es la parte del tratamiento, planificación y ejecución. Sí, la verdad que de hecho ayer en el simposio de alumni pudimos ver varias charlas hablando sobre odontología digital, cómo planificar, la verdad que es un mundo que está cambiando cada semana prácticamente y que es el presente. Correcto. Ya no es el futuro, ya es el presente de nuestras clínicas, ¿verdad? Y hay que entender que es una herramienta, a la final entender todos los fundamentos de la odontología es importantísimo, pero es una herramienta que está aquí efectivamente para ayudarnos y para hacer un poquito más eficiente nuestro trabajo. Las bases tienen que ser las mismas, a partir siempre de la biología, de conocer la anatomía, las limitaciones como decíamos antes del paciente y luego tener todas esas herramientas a mano que nos faciliten tanto la explicación del tratamiento como la ejecución del tratamiento e incluso el seguimiento de los tratamientos que también es muy importante. Correcto. En los tratamientos estéticos sobre todo la comunicación con el paciente es clave y es muy importante saber manejar sus expectativas. ¿Qué recomendaciones o qué tips nos puedes hacer en este sentido para los colegas de la profesión? Correcto. Yo diría, al igual que lo acabas de mencionar, que la parte del manejo del paciente en odontología estética es tan importante como la capacidad clínica y técnica. Entonces yo recomendaría que siempre hay que mantenerse activamente escuchando al paciente. Hay que realmente entender cuáles son las expectativas y sus preocupaciones. También utilizar un lenguaje y una comunicación accesible para que ellos puedan entender. Y una cosa que es clave es la visualización. Utilizar herramientas de visualización para que ellos vean un simulacro de lo que se está proponiendo y puedan involucrarse un poquitico más en cuanto al tratamiento. Sí, de hecho uno de los mayores problemas son las falsas expectativas. Correcto. Que el paciente a lo mejor viene con una idea de su tratamiento ideal o incluso con fotos de famosos o de referentes que quieren conseguir esa sonrisa ideal, pero que en ocasiones no es posible por sus propias condiciones. Yo siempre pongo el ejemplo de que al igual que no vamos a poder medir todos un metro noventa, pues no todo el mundo va a poder tener su boca ideal. Hay que contar con las características individuales de cada uno, ¿verdad? Correcto. Hay que ser muy realista a la hora de explicarles muy claramente al paciente y controlar esas expectativas. Efectivamente. Bueno, y mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo ves la evolución de la estética dental y de los programas internacionales en los próximos años? ¿Y qué consejos podrías dar a los estudiantes que están interesados en adentrarse o estudiar estética dental? Claro. Bueno, empecemos con cómo veo el futuro. Yo pienso que la parte digital nos va a seguir ayudando a evolucionar. También evolución en materiales, materiales mejores, que nos van a ayudar a ser más conservadores. Eso pienso que también va a ser bastante importante, ser más conservadores, mínimamente invasivos. Y la tecnología probablemente va a ayudarnos a llevar a cabo todos estos tratamientos, como digo, con mejores materiales y muchos avances, que por supuesto incorporaremos en el programa. Nosotros somos muy proactivos a la hora de incorporar todas las nuevas tendencias, todas las innovaciones. Estamos siempre constantemente comunicándonos con los especialistas, con la gente que está liderando cualquier tipo de cambio y lo incorporamos en el momento. Es uno de los puntos fuertes de la universidad, que siempre estáis abiertos a incorporar las últimas tecnologías y aprender de ellas y utilizarlas y enseñarlas incluso a todos los alumnos de los programas, la verdad. Exacto. También me preguntaste cuál sería mi consejo. O sea, mi consejo sería que la mejor inversión que hay es la educación. A mí realmente no me cabe duda que no hay mejor inversión que la educación, porque a la final te garantiza éxito a largo plazo. El conocimiento te va a dar esa garantía de ese éxito a largo plazo. Entonces, invertir en este tipo de programas y en abrir el conocimiento y en un lugar como este, que ya hablamos, que la ciudad se convierte en otra aula, que te ayuda a crecer personalmente, yo diría que es como una garantía, ¿verdad? Sí, y sobre todo también esa seguridad de luego poder, cuando te vas a tu propia consulta o si trabajas para otros profesionales, la seguridad de estar haciendo el trabajo bien hecho, que quedes satisfecho de los resultados y que no te vayas a casa con la preocupación de decir no sé si habré hecho esto bien, sino que irte con la seguridad de, bueno, sé que estoy haciendo las cosas bien porque tengo una formación muy sólida y la verdad que al final eso, pues bueno, también es una tranquilidad en el trabajo. Tienes toda la razón. Nada como sentirse orgulloso del trabajo que estás haciendo e ir a la almohada tranquilo. Sí, sí. Y como tú bien lo sabes, una de las grandes cosas de ser un exalumno de la Universidad de Nueva York es el soporte que tenemos. Una vez que nos graduamos, continuamos con esta gran familia y este network global donde cualquier soporte, cualquier ayuda, cualquier conexión, la tenemos a un teléfono, a distancia, a un texto de distancia. Y para mí eso ha sido increíble, ha hecho un gran cambio en mi carrera. Me ha traído muchas oportunidades y me ha abierto muchas puertas. Sí, ¿puedes contarnos un poquito qué oportunidades y qué proyectos te han surgido desde que has salido de la Universidad de la Nueva York? Será un placer. Bueno, yo fui estudiante del programa Estética y que actualmente dirijo en el año 2009. Cuando me fui a grabar del programa Estética me ofrecieron una posición de profesora, la cual no dudé en tomar, estaba muy contenta. Tomo la posición de profesora y las puertas continúan abriéndose y me ofrecen la directoría del programa Estética. Obtengo la directoría del programa Estética y hoy puedo decirte con mucho honor que soy una decana de la universidad. Manejo todos estos programas de estudiantes internacionales y también todo lo que son las misiones. Cuando viajamos a darle atención a pacientes que no tienen recursos en diferentes partes del mundo. Viajo con un equipo de estudiantes, profesores, administradores y montamos una clínica en cualquier lugar. Muy interesante eso. Estuvimos comentándolo ayer que esos proyectos son increíbles. De hecho, os vais ahora a Bahamas, ¿verdad? Correcto. Nos vamos a una misión muy bonita a las Bahamas en colaboración con Lenny Kravitz y Glow Foundation, Glow Good Foundation. Y vamos a las Bahamas y montamos una clínica, vemos a pacientes menores de edad, cualquier necesidad. Hay hasta odontología digital al punto que escaneamos, imprimimos a dentaduras totales, dentaduras parciales y se la da inmediatamente al paciente. O sea, cambia la vida de los pacientes, la verdad. Total, total. El agradecimiento de esos pacientes es algo que te llena de una manera que hay que vivirlo para entenderlo. Espero nos puedas acompañar. Ojalá, sí. Sería un gusto enorme poder colaborar en estos proyectos. También te comenté ayer que nosotros tenemos una fundación en Acoruña, en mi ciudad, precisamente para atender también a pacientes con pocos recursos o en riesgo de exclusión social y que no pueden acceder a servicios básicos dentales, que al final la salud bucal es una parte fundamental de nuestro bienestar. Entonces ofrecemos tratamientos gratuitos a ese tipo de pacientes básicos, que consideramos básicos, para mejorar sus condiciones de vida. Qué maravilla, te felicito. Te felicito. Nosotros en la universidad, como bien lo sabes, nos sentimos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Igualmente, igualmente. Para mí es un orgullo poder estar aquí charlando hoy contigo. Gracias a personas como tú y a ex alumnos como tú. El nombre de la Universidad de Nueva York y del College of Dentistry viaja a lugares muy altos. Sí, la verdad que somos una gran familia, como decías antes, de todas partes del mundo, Europa, Asia, África. Es decir, aquí te encuentras a gente de todo el mundo y la verdad que es un orgullo el poder luego ir a charlas incluso y ver a ex alumnos dando esas charlas. Es decir, estudió conmigo. Correcto. Y ver las trayectores profesionales de cada uno en su ámbito. Es muy gratificante. Como directora de los programas internacionales, ¿cómo es la experiencia de trabajar con estudiantes de tantas nacionalidades distintas? Honestamente, es fascinante y le da mucho sentido a lo que hago. Te explico por qué. Porque estos estudiantes internacionales, cuando vienen a nuestros programas, la universidad, los programas, los profesores, se convierten en un hogar. Y forman parte, y yo sé que tú lo sientes como ex alumno, forman parte de esta gran familia de NYU. Y es bellísimo ver cómo no hay fronteras. No hay fronteras, todos los éxitos los celebramos juntos, todos aprendemos juntos. Es realmente un lugar muy bonito y muy acogedor para los estudiantes. Sí, la verdad que sí, que lo veíamos ayer en la reunión de los alumni, el buen ambiente que hay, y a pesar de pasar muchos años sin vernos, el reunirnos todos juntos y como si no hubiera pasado el tiempo, la verdad. Correcto, tenemos una unión muy fuerte, que eso hay que vivirla para entenderla. Y haces una labor muy importante también por mantener esa unión, organizando todos estos mitins, manteniéndonos en contacto por redes sociales, por e-mail, que también es muy importante esa labor de mantener el contacto y la unión entre los ex alumnos y los alumnos actuales también. Sí, gracias. Bueno, Anabel, ha sido un auténtico placer, además de haber estado estos días aquí en Enguayú, en las instalaciones, viendo antiguos alumnos, asistiendo al simposium de alumne que organizaste de una forma increíble, que ha salido todo genial, y después de haber estado este ratito contigo, que bueno, es un placer como siempre. El placer es mío y esperamos verte pronto. Seguro, seguro. Que vuelvas a casa pronto. Todos los años vuelvo, como los bombones por Navidad. Aquí te estamos esperando siempre. Y como dije anteriormente, muy orgulloso de ti y todo lo que has logrado. Igualmente, un placer, Anabel, como siempre. Gracias.